No sé salir, llevo tiempo perdido Por este humo es que me quedo dormido No valió la pena habernos conocido Solo fue divertido No sé salir, ya me voy a poner Por este humo es que me quedo dormido No valió la pena habernos conocido Solo fue divertido No sé salir, ya me voy a poner 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 Por este humo es que me quedo dormido No valió la pena habernos conocido Pero fue divertido No sé salir, ya me voy a poner la pena habernos conocido No sé salir, ya me voy a poner la pena habernos conocido